A Venezuela y al mundo, tras 17 años de constitucionalismo avanzado e irruptivo, que el modelo de justicia que actualmente impera en nuestro país contrasta agudamente con aquel que estuvo inclinado hacia los intereses de los poderosos y subyugado por males como la corrupción y la ausencia de conciencia social en tiempos pretéritos. En el presente, el perfeccionamiento continuo de nuestros servicios se nutre con la fuerza moral de nuestras sentencias, estas que se emiten en ejercicio legítimo de la función jurisdiccional y la existencia preceptiva del poder volcado hacia el bienestar popular. No han sido calmas las aguas en las que ha navegado la nave del Estado y ello tiene su efecto en la institucionalidad, en el devenir institucional. No obstante, las virtudes emergen para hacer de las turbulencias, aún las más vertiginosas, un acervo de oportunidades para hacer que prevalezca el valor axiológico principal de nuestro sistema, la justicia. En el año que transcurrió tuvo lugar una serie de acontecimientos que condujeron, como es lógico, al ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Justicia en particular. Destacan entre estas las sentencias proferidas ante determinadas transgresiones a los límites que la propia Constitución establece. Pero en cada una de esas actuaciones, al obrar en defensa, en garantía de la integridad constitucional, se exhortó, se convidó a la ciudadanía y a los factores, sus factores de liderazgo y vocería, a alcanzar un estadio de respeto mutuo y de pacificación y de superación armónica, armoniosa de las diferencias en obsequio al derecho del pueblo venezolano a vivir con justicia y en paz. Nuestra gestión judicial brindó respuesta oportuna y eficaz en el contexto del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de máxima instancia. Siempre tomando en cuenta los imperativos de la justicia, del derecho y los altos intereses de la República, asumimos la tarea de proteger la integridad constitucional ante aquellos factores que pretenden, que pretendan impedir, menoscabar o enervar la correcta aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que podemos apreciar que el efectivo resultado de la aplicación de nuestras sentencias es un aporte de la institucionalidad judicial para el sosiego social y el sereno desarrollo del equilibrio entre las diferentes ramas del poder público. En efecto, la Sala Constitucional, máxima expresión de la justicia constitucional, bautizada por algunos autores seguro que por su esencia y eje funcional como la Jurisdicción Constitucional de la Libertad, emitió numerosas sentencias de Estado en las que se vertieron estudios y análisis pertinentes desde la ciencia del derecho, desde el derecho constitucional, para lograr dar solución a la situación suscitada por el poder legislativo. Particularmente podemos destacar que la Sala Constitucional, en el cumplimiento de su deber, resolvió numerosas demandas dando decisiones indispensables para el normal funcionamiento del poder público nacional y el desenvolvimiento de la vida democrática en el país, tales como omisiones inconstitucionales, exámenes de constitucionalidad de leyes y decretos, garantías de derechos sociales y económicos o análisis de justeza constitucional en general. Amén del volumen ordinario de demandas, acciones y solicitudes que acuerda la Constitución y la ley, que fueron igualmente conocidas y sentenciadas. El respaldo y respeto de la colectividad ante las decisiones adoptadas al amparo del texto fundamental constituye una muestra de la formación de esta en altos valores ciudadanos, tal como universalmente sucede, por el imperio del Estado de Derecho con ocasión a las sentencias y decisiones judiciales cuyo acatamiento es imperativo independientemente de la postura individual o particular de las partes en juicio. Así, el Poder Judicial ha brindado atención al clamor de justicia que se eleva del seno de la colectividad nacional, cada día más consciente de la legitimidad de sus derechos devenidos por su poder constituyente originario. Otra muestra de ello lo conforma la declaración que los constituyentes de la patria, redactores de la Carta Magna de 1999, consignaron ante este Tribunal Supremo en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los constituyentes se expresaron afirmando ante el país que el alto juzgado constituye un paradigma moral y ético, lo que motivó exteriorizar su apoyo irrestricto en todas y cada una de sus actuaciones. ¡Que viva! Y uno de los elementos que creo que hay que destacar, viendo el balance preciso, contundente, que hace la Presidenta Doctora Gladys Gutiérrez, sin lugar a dudas, se ha avanzado en la construcción de un nuevo Poder Judicial, en calidad, en capacidad, en la nueva estructura, como explicaba el magistrado Malaquías Gil Trujillano, de pura cepa. Sin lugar a dudas, en la especialización, en la capacidad de conducción desde el máximo Tribunal Supremo de Justicia, en la capacidad de ir cubriendo todo el espacio y las necesidades del país, se ha avanzado un trecho gigantesco, inimaginable, pero creo que lo más importante que se ha logrado en este máximo Tribunal de Justicia es que es un Tribunal de Justicia absolutamente independiente. Y quiero decir por qué. Independiente de los poderes imperiales del mundo, independiente de la embajada que mandaba en este país, independiente del poder económico, de la oligarquía y de la burguesía, independiente de las viejas castas políticas, independiente de la corrupción y del entreguismo, independiente, es el Poder Judicial más independiente de los 200 años de historia republicana que tiene nuestra patria. Porque ustedes saben que está el debate de la independencia de los poderes, ¿saben ustedes? Y las tesis de la concepción democrática burguesa trata de marcar a Venezuela, que en Venezuela no hay independencia de poderes. Aquí en Venezuela es que hay independencia. Porque en Venezuela no mandan los multimillonarios, ni las transnacionales, ni poderes fácticos, ni los dueños de los medios de comunicación. Aquí no le dictan la sentencia a estos altos magistrados de la República el dueño de la televisora X, Y o Z, o el dueño del periódico tal, porque si no le saca un titular. Aquí si hay independencia, queridos, muy queridos representantes y embajadores y embajadoras, como ustedes siempre pueden constatarlo. Y es un elemento muy importante. Yo lo estaba hablando con el defensor del pueblo, que siempre nos da muy buenas ideas. En la colaboración de poderes, siempre hemos colaborado. ¿Cuántas veces nos consiguió a nosotros Tarek Asile? ¿En cuántos tigritos de la designo fue a rescatar este hombre que hoy es defensor del pueblo y que era defensor de los derechos humanos? ¡Ah! ¡Honoren en las calles! Siempre lo recordamos, porque son cosas inolvidables de la vida. Independencia, ¿sí? Marca un hito fundamental del plan de la patria, el objetivo estratégico número uno, la independencia, la soberanía. Está así, ligada. La independencia de los poderes imperiales del mundo, la independencia de los poderes económicos, la independencia de la oligarquía, la independencia de los poderes de los medios, de la oligarquía. Y tener un solo mandato, hacer justicia, cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes, todos los códigos de la república. Proteger al débil jurídico. Proteger al pueblo en una lucha tremenda donde el concepto constitucional, donde el concepto constitucional, el concepto de patria, nos obliga a proteger a nuestro pueblo en tremenda batalla que tenemos en este proceso histórico, porque nuestro pueblo rescate, construye sus derechos reales en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la educación. que nuestro pueblo tenga el poder político en las manos y que la justicia se aplique como base fundamental de la convivencia, de la paz, del funcionamiento de la sociedad, del respeto a las leyes, a las instituciones y de el funcionamiento de los poderes públicos. Si hay alguna duda sobre este tema, yo creo que el año 2016, el cual ha sido extraordinariamente evaluado y balanceado por los discursos, las palabras de la magistrada presidenta y del magistrado Trujillano, el año 2016 demostró ampliamente la fortaleza jurídica, ética, la firmeza, la capacidad de respuesta y la calidad indestructible del poder judicial para plantarse frente a poderes fácticos nacionales e internacionales y hacer valer la justicia, la ley y la constitucionalidad frente a amenazas, campañas de todo tipo. El año 2016 ha demostrado esa gran fortaleza. Porque la fortaleza se demuestra frente a las dificultades, frente a los obstáculos, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado que es garantía de paz. Ha demostrado y además ha dejado marcada con su jurisprudencia los tiempos presentes y ha dejado señales muy claros de cómo manejar tempestades en los tiempos futuros. Así que el Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado su fortaleza en medio de la tempestad del año 2016 ha demostrado que tiene con qué, que sabe hacerlo y que lo hace, que no le tiembla el pulso para hacer valer la Constitución. Y yo como jefe de Estado quiero darle las gracias a nombre de todo el país. Gracias y de manera muy especial quiero darle las gracias a la Sala Constitucional y a su Presidenta doctora Gladys María Urbanés Gladys María Gutiérrez Alvarado por su valentía por su compromiso en Venezuela hay paz porque tenemos un Tribunal Supremo de Justicia valiente, capaz que hace justicia que nadie lo dude ni un segundo gracias mil veces gracias